Son dos cosas, yo le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que se atienda eso y que cuando ella esté aquí, porque vamos a Acapulco, vamos a tener reunión hoy y mañana, que nos acompañe y nos explique sobre todos estos casos en donde se tienen que proteger a las mujeres, se debe de proteger a las mujeres y que no haya acoso y que no haya abusos, pero qué se está haciendo, ella podría venir. Y en el otro asunto sí les digo que voy a ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. Ya de una vez lo aprovecho para que se dé a conocer. México.